Buenas noches y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Nos tienen en Telegram, en Instagram, en Facebook, nos tienen en YouTube y, por supuesto, si quieren más información sobre la cadena, lo único que tienen que hacer es enviar un WhatsApp al siguiente número, al 669-728-673 y con el mensaje Quiero Información les llegará toda la información de la cadena. Muchísimas gracias por seguirnos. España tendrá que llevar a cabo un fuerte ajuste. Bruselas ha informado al Ejecutivo la necesidad de España de hacer un ajuste en las cuentas públicas de al menos 19.500 millones de euros. Esto no va a ser fácil hacerlo y, sobre todo, no va a ser fácil hacerlo por una sencilla razón. El Gobierno, durante los años, tanto desde el año 2019 como después de la pandemia, lo que ha estado haciendo ha sido aumentar masivamente los desequilibrios. El Gobierno de España va a dejar en el año 2023, a pesar de la recuperación masiva de los ingresos fiscales, un déficit estructural que se estima, por parte de los economistas de consenso por FEDEA, etc., que se moverá alrededor de los 45.000 millones de euros. Un déficit estructural, es decir, el déficit que se genera, crezcamos o no crezcamos, que viene de haber disparado masivamente el gasto político. En medio de una crisis, lo que ha hecho el Gobierno, es aprovechando que Bruselas no imponía esos criterios de déficit excesivo que teníamos en el pasado, lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido aumentar masivamente el gasto político en más de 36.000 millones, aumentar masivamente los impuestos y, a pesar del aumento de recaudación, aprovechándose de la inflación, mientras los ciudadanos perdían poder adquisitivo, el Gobierno va a dejar ese gigantesco déficit estructural que es el segundo mayor de toda la Unión Europea. Es muy importante, por lo tanto, entender que la famosa idea por parte del populismo de que el ajuste fiscal se debe llevar a cabo vía ingresos, se ha demostrado que no funciona. Se han aumentado masivamente los impuestos. La diferencia entre España y el resto de la Unión Europea en cuanto a recaudación ajustada por renta se ha reducido masivamente y, de hecho, la presión fiscal ajustada por renta de España es muy superior a la media de la Unión Europea y de la Eurozona. Entonces, lo que queda absolutamente claro es que lo que ha hecho este Gobierno ha sido atacar fiscalmente a las empresas y a las familias, introducir un expolio fiscal no visto en años y, además, dejar un déficit estructural que, ojo, no sabemos siquiera si va a ser superior a esta cifra que comentaba yo anteriormente. ¿Por qué? Porque ya hay voces que están alertando de la posibilidad de que el Gobierno deje un déficit escondido, como hizo en el año 2011, que nos pueda poner en una situación fiscal todavía más difícil. La consolidación fiscal vía ingresos es una falacia. ¿Por qué? Porque los ingresos siempre son cíclicos y los gastos se anualizan y consolidan y, por lo tanto, simplemente con un año de contracción o de ralentización económica el déficit vuelve a dispararse. El déficit siempre es un problema de gasto, no un problema de ingresos. Los ingresos de la economía no están al servicio del poder político. Y lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido precisamente eso. Lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido utilizar al sector privado como un cajero automático de los delirios, de intervencionismo político, poniendo a todo el sector privado, familias y empresas, al servicio del poder político y no al revés, no el poder político, al servicio de las empresas y las familias. Se ha empeorado masivamente la presión fiscal a las familias y a las empresas. El esfuerzo fiscal de los españoles es muy superior al de sus vecinos. La presión fiscal ajustada por renta es también muy superior a la de sus vecinos. Y encima salimos muchísimo más debilitados. Los últimos datos de Eurostat son aterradores. España cierra el año 2022 con el nivel de desempleo y de subempleo más alto de toda la Unión Europea. Eurostat añade prácticamente dos millones más de personas al paro y al subempleo de lo que reflejan las cifras oficiales. Pero es que además los españoles son los que más renta han perdido en este periodo. Cuando vemos los datos de renta por parte de los países de la Unión Europea, una de las cosas que ha publicado Eurostat son los datos de PIB per cápita ajustado al poder adquisitivo. Y lo que vemos es que desde el año 2018 este gobierno lo único que ha hecho ha sido empobrecer a todos los españoles. Por un lado somos más pobres. Por otro lado tenemos la recuperación más pobre de todas las de nuestro entorno. España sigue sin recuperar el nivel de PIB del año 2019 a pesar del mayor estímulo fiscal y monetario de nuestra historia. Y encima deja el mayor nivel de paro y de subempleo de toda la Unión Europea. Deja un número de demandantes de empleo que son superiores a los que había en el año 2018. Y encima añadido a todo esto un déficit estructural que va a costar muchos años reducir, mucho esfuerzo y desde luego le va a pasar al próximo gobierno esa patata caliente, ese empeoramiento estructural de la economía española. Volvemos a demostrar de nuevo con todo esto que el intervencionismo siempre destruye lo que finge proteger. Dejan un agujero de la seguridad social de más de 100.000 millones, una deuda que supera los 1,9 billones si tenemos en cuenta todos los pasivos de las administraciones públicas. Eso significa prácticamente un 150% del PIB y además un déficit estructural de las administraciones públicas que solamente se va a poder reducir recortando gasto político que hay mucho y sobra por todos los lados. Muchísimas gracias. Un corte y nos vemos en un momento. José Ramón Riera es una de esas personas que siempre merece la pena leer y escuchar y tenemos el honor siempre de recibir uno de sus vídeos en el que nos va a hablar de esa situación de empeoramiento generalizado de la riqueza de los ciudadanos españoles. José Ramón, adelante. Muy buenas, Daniel. Hoy para Economics traigo unos datos que creo que van a ser muy interesantes para todos los espectadores si el gobierno nos lo permite. Eurostat ha publicado hace unos días el PIB per cápita calculado por el método PPS o en castellano o en castellano el método PPA que significa paridad del poder adquisitivo. Este índice lo que nos permite es comparar a igualdad de la tipo de monedas es quitar prácticamente la influencia de los precios con lo cual nos dice exactamente la capacidad de compra que se tiene con cada uno de los PIB per cápita. Este dato lo ha creado un índice que se calcula a partir en base sin igual a partir del 2020 y yo lo que hoy voy a dar son comparativas entre el 2018 año en que entró Pedro Sánchez al gobierno y el 2022. Simplemente para aclararnos un poco con los datos 100 es la media europea 90 sería estar un 10% por debajo 110 estaría un 10% por encima. Bien en el 2018 Alemania tenía un índice de PIB per cápita de 124 Francia de 104 Italia de 97 es decir Italia estaba un 3% por debajo de la media Países Bajos un 128 y Irlanda un 190 Si añadimos a Polonia como sexto país Polonia tenía en aquellos momentos un índice del 71 y España del 91 Cuatro años después las cosas han cambiado sustancialmente para todos los países Alemania ha pasado de 124 a 117 con una caída del 5,6% en su índice de PIB PPS de tal manera que quiere decir que los alemanes han perdido un 5,6% de capacidad de compra con su renta per cápita Francia ha caído también bastante menos ha caído solo un 2,9% Italia ha caído un 0,8% y se ha quedado en 96% Países Bajos sube un 0,8% y pasa a 130% y Polonia sube un 11,3% La mayor subida se produce en Irlanda que pasa de 190 a 234 con una subida del 23% Hay muchos más países en Europa que crecen de forma sustancial pero aquí solo estamos viendo los 6 más importantes Es absolutamente espectacular y aterrador porque el empobrecimiento generalizado de la población española no solamente es algo que nos debe preocupar desde el punto de vista político de políticas económicas etc sino que esto se debe poner en el contexto de un gobierno que está constantemente diciendo que en esta crisis se han llevado a cabo políticas diferentes y que se han mantenido las rentas que los ciudadanos han estado protegidos lo llaman al escudo social sin embargo la realidad es que la renta disponible de los ciudadanos el poder adquisitivo de los ciudadanos se ha desplomado más que en los países de nuestro entorno que la inmensa mayoría han salido y mucho mejor de la crisis y encima toda esa cantidad de políticas mal llamadas sociales porque en realidad son políticas intervencionistas que luego todos los que las analizan con un poco de detalle ven que en su gran mayoría generan muy poco efecto positivo y no le llega prácticamente a nadie pero fuera de todo eso la realidad es que la decisión consciente por parte del gobierno de España de aplicar una serie de medidas que iban completamente en contra de la ortodoxia económica completamente en contra de la lógica de lo que llevaban a cabo el resto de los países de nuestro entorno lo que ha resultado es en un experimento que nos ha hecho a todos los ciudadanos de España muchísimo más pobres y encima de ser más pobres mucho más endeudados muchas gracias por el vídeo vamos a un corte y vamos a ver algo sobre las pensiones en este programa tengo siempre el honor de contar de vez en cuando con un gran amigo y uno de los mejores economistas de España que es Lorenzo Bernaldo de Quirós y hemos hecho un análisis ya en otros programas sobre la propuesta del gobierno para la sostenibilidad de las pensiones es ya evidente que tanto la AIREF como el Banco de España como CEDEA como todos los analistas independientes lo que ven es que esta propuesta para las pensiones las hace más insostenibles y además empeora las posibilidades de crear empleo es una propuesta además que contiene una bomba de relojería ya que aunque se genera el titular de que se suben las pensiones y no se pone en peligro el sistema en la cláusula de revisión lo que dice es que cuando se compruebe como han dicho todos los analistas independientes y organismos que yo mencionaba que los datos los resultados son empeoramiento de la situación general de la caja de las pensiones entonces el próximo gobierno va a tener que llevar a cabo el recorte que ellos deberían haber hecho y deberían haber implementado o por lo menos las medidas para mejorar el sistema de pensiones Lorenzo Bernaldo de Quirós nos ha mandado un vídeo nos ha mandado un vídeo en el que nos explica su análisis sobre esta propuesta Hola querido Dani muchas gracias por invitarme de nuevo a participar en tu en tu programa y en un momento que es absolutamente apasionante yo hoy quería comentarte en línea de lo que habíamos hablado las propuestas de la contrarreforma del sistema de pensiones que ha hecho nuestro gobierno que indiscutiblemente se traducen en un primer titular el gabinete socialista con sus aliados ha eliminado la ha quitado la espoleta a lo que sabíamos que era una bomba la relojería en el corazón del sistema de pensiones español si antes de la reforma el sistema planteaba serios problemas de sostenibilidad financiera en el medio y en el largo plazo esto lo que hace es acelerar de una manera dramática una situación que se va a traducir de manera inexorable si no se corrige en un aumento en un aumento del riesgo evidente de colapso financiero del modelo español de cobertura del retiro esto no es una idea simplemente nuestra que la llevamos repitiendo desde hace muchos años de manera insistente ante la política de la avestruz practicada por la inmensa mayoría de los gobiernos y que este ha llevado a su paroxismo en lo que es una auténtica fuga hacia adelante ¿cuál es la única ventaja? la única ventaja siendo dramática es que la contrarreforma que ha hecho el señor Escrivá nos plantea ya inexorablemente los problemas serios que plantea un sistema de pensiones que no vamos a poder financiar que va a pesar de una manera dramática sobre las cuentas públicas agudizando un deterioro que es ya sumamente grave y que además por el componente de su financiación a través de las cotizaciones sociales que van a sufrir un aumento sustancial en los próximos años se traduce en una pérdida de competitividad de nuestras empresas y en un impuesto adicional al trabajo con lo cual el efecto sobre el empleo será sumamente negativo a esta tesis ha respondido también en la misma dirección estos días la IREF con un informe absolutamente demoledor el Banco de España que ha llamado la atención con más prudencia pero con la misma firmeza de que la reforma es insuficiente y no garantiza la sostenibilidad financiera del sistema y otras instituciones privadas como el prestigio de FEDEA han insistido fundamentalmente en el mismo camino es decir no es esto no es esto como diría Ortega ¿cuáles son los fallos fundamentales del sistema de pensiones español y básicamente agudizados por lo que es la contrarreforma hecha por el señor Escrivá desdiciéndose claramente de lo que había sido su posicionamiento cuando era presidente de la IRED en primer lugar no se garantiza sino se agudizan los problemas de sostenibilidad financiera del modelo de cobertura del retiro existente en España esto conduce en el medio y en el largo plazo a la generación de un déficit absolutamente descomunal en el horizonte temporal en el que se plantea las medidas aprobadas por el gobierno si llegamos al final del proceso que sería 2050 nos encontraríamos con un déficit en las arcas de la seguridad social de aproximadamente 4,5 puntos del P y B ¿por qué esto es así? por tres razones fundamentales en primer lugar por el envejecimiento de la población española que va a hacer que la ratio de dependencia es decir el porcentaje entre la población activa y la población jubilada se dispare de una manera extraordinaria en los próximos 20-30 años en segundo lugar tenemos un problema que es el problema del empleo es decir España tiene una tasa de actividad o de ocupación del 60% en términos redondos mientras que la media de los países de la Unión Europea la tienen alrededor de 80% en tercer lugar tenemos un sistema de financiación de las pensiones que se traduce y es insuficiente además en un aumento de las cotizaciones sociales que es un impuesto sobre el trabajo de los más altos de la OCDE en cuarto lugar tenemos una tasa de sustitución de las pensiones es decir la pensión que se percibe unido a la pensión en relación a los salarios que se cobraban que es la más alta de los países de la Unión Europea y una de las que exige un menor periodo de cotización y en tercer lugar perdón en quinto lugar tenemos otro elemento gravísimo que es que las pensiones sobre todo las nuevas pensiones están teniendo tasas de crecimiento y además de tasas de crecimiento cuantías superiores al salario medio es decir la gente que trabaja está ganando menos dinero que las pensiones recibidas por los ciudadanos que en estos momentos se están jubilando absolutamente increíble una reforma de las pensiones que hace todavía más insostenible el sistema una reforma por la cual vamos a pagar mucho más trabajaremos mucho más tiempo y nos jubilaremos más tarde cobrando bastante menos vamos a ver unos segundos de publicidad no se los vayan a perder son unos mensajes absolutamente esenciales y volvemos dentro de muy poco no se los vayan la presencia la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina c que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos la palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario investigamos proponemos transformamos aprendemos con una visión global esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra la academia es el vehículo pero no el destino de lo que hacemos estas no son simples palabras llevamos 50 años actuando ¿tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética un test un test o futuro y tenemos en un momento claramente de tensión por los riesgos bancarios. Pero conviene poner las cosas en contexto. ¿Por qué? Veréis, esto es el seguro para cubrir el riesgo de impago de los bancos. Este gráfico, cortesía de Bloomberg, nos muestra cómo efectivamente en las últimas semanas ha subido significativamente el caso de una entidad. Pero no tanto en el caso del resto de las entidades europeas. Ni de lejos a los niveles a los que estaba antes, durante la pandemia, pero muy lejos de los niveles donde estaba ese riesgo antes de la recuperación, es decir, en la crisis anterior. Es importante entender que los bancos están en una situación muy diferente a la que estaba en el año 2008. La banca europea cuenta ahora mismo con un nivel de capital de máxima calidad que supera el 15% y además un nivel de capital total que supera el 19% en la Unión Europea. Esto es una cifra significativamente superior a la que tenían en el año 2008. A pesar de los tipos negativos, se han estado mejorando capital y por lo tanto su capacidad de absorber shocks es mucho más importante. Pero eso no significa que no haya riesgos, que no haya volatilidad y por supuesto que la banca sea más fuerte, no garantiza que las acciones vayan a subir siempre. Eso también incluye el impacto de la incertidumbre sobre la ralentización económica, importante, sobre la posibilidad de un aumento de los impagos de los clientes de estos bancos y también sobre el riesgo contagio de las quiebras que se han dado en algunas entidades de otros países. Por lo tanto, volatilidad en las acciones, por supuesto, pero muy lejos de los niveles donde le estaba la banca en el año 2008, mucho más fortalecido el balance. Importante tener eso en cuenta. Vamos al siguiente gráfico y vamos a hablar de algo que muestra esa incertidumbre, que es la enorme cantidad de fondos que se están moviendo hacia los mercados monetarios, hacia liquidez. Aquí lo veis, ¿no? Una enorme entrada de fondos en liquidez. ¿Qué significa esto básicamente? Pues que el nerviosismo en el mercado, tras unos meses, enero, febrero, de exceso de optimismo, lo que está mostrando en este gráfico de Bank of America es que ha habido una enorme entrada en lo que son activos líquidos y monetarios y salida de lo que son acciones. De nuevo, muestra que la volatilidad y el riesgo, obviamente, ocurren muy rápidamente. Que el riesgo se acumula lentamente y que ocurre muy rápidamente. Y hay que prestarle atención para entender qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Aquí lo vamos a monitorizar. Vamos a ver este próximo gráfico en el que se analiza con un poco más detalle qué es lo que está ocurriendo por el lado de la economía real. Hemos hablado del impacto en las acciones y en el riesgo financiero y del mercado en cuanto a movimiento de fondos. Pero, ojo, ya es muy evidente que tras una fuerte expansión de crédito y un fuerte lo que se llama impulso de crédito en la economía europea, este gráfico cortesía de Bloomberg, nos muestra cómo ha caído rápidamente en la Unión Europea el impulso de crédito. Y el impulso de crédito suele ir muy acompañado de lo que hace el PIB, el Producto Interior Bruto. Por lo tanto, las estimaciones probablemente optimistas sobre crecimiento económico en la Unión Europea pueden estar, a lo mejor, a punto de ser revisadas a la baja. En cualquier caso, ese impulso de crédito es un factor muy importante a seguir. Muy bien, ahora vamos a hablar en la mesa con Carmen Obregón de todo el escenario económico. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? Bueno, muy bien. Bueno, bienvenida a Economics, ya sabes que estás en tu casa. Muchas gracias. Hombre, qué bueno, dos besos. Los invitados que han venido antes no me han dado dos besos, así que te ganas dos puntos. Te ganas dos puntos. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal todo? Pues bien, mira, aquí está ahora mismo buscando información de cosas que me están llegando a propósito de la reforma de las pensiones. La reforma de las pensiones. Que se va a aprobar este jueves. Queremos, ¿no? Que no va a haber ningún partido de la formación del Frankenstein que diga al final que no, ¿no? Bueno, y he escuchado al ministro Escrivá decir que va a ser un referente internacional esta reforma de las pensiones, que es perfectamente sostenible y que las críticas durísimas que ha hecho la AIREF, el Banco de España, FEDEA, que son irrelevancias. 70 economistas que han hecho un informe para Pricewaterhouse, entre ellos algunos socialistas, es irrelevante, ¿no? Sí, sí. No tiene importancia lo que digan los demás. Pero fíjate que Escrivá dice lo mismo y lo contrario. Dice que no le parece bien lo que dice la AIREF, pero al mismo tiempo piensa que la AIREF no ha dicho nada que no haya dicho él. Claro. Claro, es que es un... Y la AIREF no ha dicho nada que no haya dicho él. ¿Qué es lo que él cree que ha dicho la AIREF y él a la vez? Bueno, la AIREF le ha metido un palo, pero así tremendo, porque es que el informe de ciento y pico páginas, por más que lo lees, yo creo que no hay ni una sola página, y bien argumentado. O sea, está bien defendido intelectualmente, con datos suficientes. Claro, no son los papeles que presentó Escrivá en el Congreso de los Diputados, que no sé si en alguna ocasión alguien ha podido leer algún artículo que yo he escrito al respecto, en The Objective, y ya hablábamos de que el ministro se presentó al Congreso de los Diputados con un documento con datos de 2021. Y con datos, además, falsos, porque la cifra de pensiones que tenía excluía, mágicamente, a los funcionarios. Bueno, entonces, ahora lo que se comenta, ahora mismo, es que este señor está retocando su informe, y que ha enviado al Partido Popular tres páginas Excel para que vean los cálculos que ha hecho con las pensiones. ¿Te puedo adelantar algo? Claro, por supuesto. Bueno, pues mira, te voy a adelantar, que en esas hojas Excel, uno de los cálculos que hace Escrivá de proyección macroeconómica, de aquí, de 2023 a 2050, es que la tasa de paro caerá hasta el 5,5%. Claro. Claro, es que con esos cálculos te salen todas las cuentas. Claro. Y bueno. Y un crecimiento económico. Y un crecimiento económico. Del 3% anual, siempre. Sí, de media. Y una tasa de ocupación que crecerá 10 puntos porcentuales. Y un incremento de la población cuando estamos con un problema serio de reto demográfico. Y con unos cálculos donde no se incluyen los gastos de las pensiones mínimas. Claro. Entonces, así te salen las cuentas. Claro, así le salen las cuentas a cualquiera. A cualquiera, ¿no? Son las cuentas de la lechera. Lo que no sabemos es si estos son los papeles con los que ha ido a Bruselas. Bueno, es que yo creo que aquí, te digo una cosa, Carmen, que no sé si tú estarás de acuerdo, que Bruselas no está ni se la encuentra. O sea, Bruselas como órgano que debería estar velando por la seriedad de las cuentas, porque no se hagan este tipo de cosas y porque los países lleven a cabo la consolidación fiscal de manera seria, está desaparecida, ¿no? Bueno, mira, voy a poner una pica en Flandes, nunca mejor dicho. Hoy hemos sabido que Italia no va a recibir el desembolso que le corresponde ahora de los fondos de Exegneration. Y eso es porque han encontrado algunos problemillas, tal y cual. Bueno, puede entrar dentro de la normalidad. Pero es la primera vez que pasa. Sí. Ojo, la comisión ha dicho, no, aquí hay algunas cositas que no pasan y tal, y entonces pues vamos a frenar el desembolso. Es una demora ya por segunda vez. Porque hubo una primera que, bueno, un mes también era razonable porque hay un nuevo gobierno, ya no está Draghi, está Meloni, pero ahora te damos otro nuevo mes. Eso me hace pensar que después de la votación que hubo la semana pasada con la descarga de la ejecución de los fondos de Exegneration de 2021, bueno, no de Exegneration, sino de todo el conjunto de presupuesto, que fue más complicada de lo que pensamos y donde los comisarios pasaron unos momentos un poco preocupantes porque llegó un momento en que no sabían si iba a haber el aprobado a la descarga y si esa descarga no se aprobaba tenía que ir a una nueva votación que igual se podía posponer a septiembre. Y eso podría haber provocado la caída de los comisarios de la Comisión Europea. Ojo, a lo mejor ahora debemos pensar que igual se van a mirar las cosas de otra manera. Y quiero decir con esto, y siempre insisto, es que lo mejor para España, claro que haya una reforma de pensiones, pero que sea sostenible, porque es que si no la vamos a pagar nosotros. Claro, pero si no no es una reforma, no es una contra reforma. No es una crítica, es que es una crítica al gobierno, no, no, no. Es una crítica a las cosas mal hechas y que tienen consecuencias económicas que pagamos todos. Por eso creo que hay que ser serios. Si desde el gobierno no es serio, pues pidámosle a la comisión que sea seria. Entonces, yo creo que todavía esa respuesta que ha dicho Escribá, que el comisario, entiendo que sea de empleo, ¿no? De empleo. Ha dado ya el visto bueno a las pensiones. Vamos a verlo. Ya. Mande usted los papeles. Ya. Yo... Bueno, tengamos un poco de esperanza. Yo, hombre, esperanza siempre tiene que se hagan bien las cosas, ¿no? Ahora, yo leí esta mañana la prensa italiana, ¿verdad? Y leía un artículo de un economista italiano que decía, que es curioso esto, ¿no? Italia tiene superávit primario. Italia no tiene un déficit estructural de casi 5 puntos del PIB. Italia no tiene un paro del 12 y pico por ciento, un 15 por ciento, incluyendo los escondidos, como desempleados, como ocupados, ¿no? Sí. Y, sin embargo... Como no parados, como no parados. Eso es, como no parados, ¿no? El epigráfico que utiliza... Exacto, como personas no paradas, pero no trabajando. Pero no trabajando. Y lo que decía es, bueno, entonces, aquí, ¿qué pasa? Que hay algún tipo de favoritismo por cuestiones ideológicas, porque, claro, a Italia se le congelan esos fondos teniendo unas cuentas muchísimo más sólidas que las españolas, y a España no se le congelan los fondos, con unas cuentas muchísimo más... Es que a mí me está generando... O sea, ¿crees que es una lectura política porque es un gobierno de Meloni y no el de Draghi? Claro. Que, por lo visto, es de donde se arrastra verdaderamente el problema. Claro, porque lo que decían es eso, ¿no? Que cuando estaba Draghi, los desequilibrios fiscales se habían generado, lo que ahora mismo se está sufriendo viene de esos desequilibrios creados previos. Pero en cualquier caso, lo que sí hay, me da la sensación, es una percepción de que en la Unión Europea los organismos han dejado de ser supervisores para ser redireccionadores, ¿no? O sea, que esa es una de las cosas que... Bueno, es que ha cambiado todo, porque fíjate, ya no tenemos reglas fiscales. Bueno, las tendremos a partir del año 23, no, 23 es este año, 24. Pero ya nos están diciendo que no será el 24, es que en el 24 tendrás que empezar para que empiece a ser el 26. Y luego, es verdad que ha llegado la invasión rusa de Ucrania y eso ha descolocado todo. Es un programa muy complicado. Tú, en The Objective, donde escribes, has escrito mucho sobre la situación del empleo. Y nos encontramos ahora que ha sacado, Eurostat, lo que se llama el índice de holgura de empleo, que es paro, subempleo, paro escondido y todo lo que digamos todas las personas, y las personas que están trabajando temporalmente, que desearían trabajar a tiempo fijo. Y de nuevo España está ahí, el más alto, el peor de todos. Yo sé que tenemos un crecimiento robusto y dinámico. Y eso con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. ¿Tú estás escuchando ahí fuera que puede haber un problema como hubo en el año 2011 de dejar un déficit oculto a la próxima administración? Bueno, eso está clarísimo, que va a quedar un déficit oculto. No sé si tan oculto, yo creo que ellos ya son conocedores. Y en ese sentido, fíjate, la IREF, cuando habla de las pensiones, hace mucho hincapié precisamente en el déficit que va a quedar. Claro que sí. Déficit, van a encontrarse con algunos cajones, con muchos problemas. Sí, sí, claro. Claro que sí. Pero ¿cuánto es el déficit? Eso es lo que no se puede estimar todavía. No sabemos. Yo tengo una estimación en la que creo que el próximo gobierno se va a encontrar con unos 10, 12 mil millones de déficit oculto y que se va a encontrar el 85 al 90% del presupuesto del año en el que entre ya consumido. Madre mía, es un dato. Es un dato tremendo. Bueno, a ver. Antes hemos dicho que los fondos de la generación son importantes, en el sentido de que se puede movilizar la economía. Si hay un cambio de gobierno, que yo creo que es algo que ya incluso la propia comisión lo da por hecho y de ahí viene la reunión entre Von der Leyen y Feijó, porque ya dan por contado, no, pero es muy previsible que Feijó sea presidente del gobierno. Bueno, entonces veremos a ver cómo articula este nuevo gobierno esos fondos. Sería interesante porque son los fondos más la adenda que, por cierto, no sabemos todavía nada de ella, que es bastante dinero. Esperemos a ver cómo se puede. Si es que la cuestión no solamente es que el presupuesto lo tengas ya consumido, sino que qué haces con ese gasto público que tienes desmesurado, que no está controlado de ninguna manera. Es muy complicado. Yo quiero ser optimista porque entonces, de verdad, si pensamos así, nos tiramos con una cuerda. No, hombre, yo creo que yo también soy optimista. Todo tiene solución. Pero la solución va a tener que venir de una enorme revisión con mucho detalle del gasto público. Sí, sí, o sea, exacto. Y eso luego pues cuesta tiempo, no se hace de un año para otro. No, no se hace de un año para otro. Yo creo que Feijó, eso es una de las cuestiones que ha comentado con Von der Leyen, ¿no? Cómo poder asegurar, claro, sin saber, como bien dices, que me voy a encontrar. No sabemos lo que nos vamos a encontrar, pero cómo poder asegurar de alguna manera que los servicios públicos no van a tener que sufrir un recorte debido a ese gasto público, a ese enorme deuda, déficit que tenemos, que es descomunal. ¿Cómo se puede hacer? Evidentemente, es que hay muchas cosas superficiales. Muchísimo. Que hay que... Dicen, todo esto es el chocolate del oro. El vuelo de avión del presidente del gobierno al incendio de Castellano es el chocolate del oro. Oiga, pues miren, ¿no? Es el chocolate del oro. Claro. Porque además es un ejemplo. Es que es un ejemplo, ¿no? Es importante que un presidente que está hablando del cambio climático y que no hay que dejar rastro del carbono, pues oiga, utilice usted nuestros trenes, ¿no? Claro. Vaya y vuelva y además no... Y de paso no aproveche para dar un vitín en mitad del camino. No estaría mal. Yo, claramente, yo creo que en ese argumentario de que hay... De que todo es el chocolate del loro, claro, es que hay mucho gasto de... Muchos loros y mucho chocolate. Claro, claro. Estás ahí con el chocolate del loro y entre el chocolate del loro está el chocolatón. Claro. Claro, entonces hay mucho. Pero es que hay también mucho que no es nada del chocolate del loro. O sea, la partida de asuntos económicos se ha disparado a cuatro mil y pico millones. La partida de Agenda 2030 se ha disparado a prácticamente seis mil millones. La partida de transición ecológica son casi diez mil millones. Es que el presupuesto de presidencia son casi trescientos millones que se le ocurre a cualquiera de los presidentes anteriores usar ese presupuesto y los hubieran sacado. Y luego, paradójicamente, te encuentras que cuando analizas la ejecución presupuestaria es penosa. Claro. Entonces, ¿cómo se casa eso? Es difícil de comprender. Eso es muy típico, es muy típico de las sociedades ultra burocratizadas y en las que el poder político usa al sector privado como cajero automático de la burocracia, que la ejecución presupuestaria luego de las cosas que son necesarias sea malísima. Vamos, eso lo tienes por ejemplo evidentísimo en muchos países de Latinoamérica en las que hay una ineficiencia en el gasto público gigantesca y a la vez una infrautilización de los recursos para infraestructuras, etcétera, brutal. Claro, cuanto más estás generando gasto político, en realidad, si tú lo piensas, estás llenando toda la lasaña de capas en las que la inmensa mayoría de la gente no está para hacer nada, sino para frenar cosas. Entonces, obviamente, se termina por hacer muchísimas menos cosas. Eso es tipiquísimo, tipiquísimo de los... Y al mismo tiempo, claro, evidentemente no genera crecimiento económico. No, ninguno, claro, ninguno. Ninguno, porque hablabas antes del efecto dinamizador que pueden tener los fondos europeos. Bueno, claro, podrían, ¿no? Pero cuando... Deberían. Sí, podrían, deberían. Yo siempre he sido... Ya sé que tú eres muy escéptico con ese... Yo jamás en la vida he visto ningún tipo de fondo de esos, en ningún país, ni Japón. ¿Eh? Yo tengo un amigo que está aquí ahora mismo, norteamericano, está aquí en Madrid, que dice, si ni los japoneses lo hacen bien, desde luego te garantí. Pero mira, Daniel, por ejemplo, ya tirando ahí un poco, ahora que aprovechamos que se ha ido la ministra de Industria... Oye, ¿qué ha hecho la ministra de Industria? Yo he escrito hoy en The Objective precisamente de este tema, y bueno, pues es la peor, está en la cola de ejecución presupuestaria de los 22 ministerios. Mira que es difícil, ¿eh? 22 ministerios, la peor, con un porcentaje de ejecución del 29%. Claro. Y un porcentaje de ejecución de los fondos Next Generation del 27 o del 24 y pico. Y bueno, ¿qué ha pasado con el perte del vehículo eléctrico? Oye, era una gran oportunidad. Y digo era porque va pasando el tiempo, y ese tiempo que ha pasado ya está en el olvido. Completamente. ¿Qué ha pasado? Claro. De esos 4.000 o 3.000 y pico millones que iban a salir en las primeras convocatorias y se han quedado en 800. Claro. Repartidos, fragmentados, que al final no aportan nada, es, pues, dinerillo que te doy para ti, pero no llega a ser transformador. Claro. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, lo que ha pasado con eso... Y había dinero, se podía haber hecho bien. Yo siempre lo he dudado, porque... Un poco mejor, dime que sí. Sí, no sé si un poco mejor, pero es que los... De buenas intenciones está lleno el infierno. ¿Sabes? Y los planes estos burocráticos y los planes políticos que van de arriba a abajo. La superplanificación, ¿no? La planificación de arriba a abajo es que no funciona nunca, ¿no? ¿Por qué dicen en la Unión Europea? Ah, es que fíjate, en Estados Unidos están haciendo esto, están haciendo lo otro y tal y que cual. ¿Y qué se hace en Estados Unidos? Se dan incentivos fiscales que van de abajo a arriba. Bueno, eso era una cosa que se podía haber hecho con los fondos. Los incentivos fiscales. Y no se ha hecho... Bueno, recuerdas que además el gobierno decía que no se podía hacer porque la comisión lo prohibía. Hasta que la comisión lo aclara y dijo, no, no, ustedes pueden hacer como pasó con el IVA, como pasó con todo. Claro que lo pueden hacer, pero no se ha hecho. Claro. Eso es dinamizador. Como pasó con el plan de crecimiento y empleo del 2009, que el único país que no utilizó nada de ese plan para hacer incentivos fiscales fue España y así nos fue, ¿no? Pero es que lo tienes que entender, yo creo que lo entiendes perfectamente. Los incentivos fiscales empoderan a las empresas y las subvenciones empoderan a los políticos, claro. Entonces es mucho más atractivo para el intervencionista... El político es el que se presenta a las... No, y sobre todo es el que recibe y se presenta como el que yo te voy a dar algo que ni siquiera lo estás dando, ni siquiera es tuyo, etc. Eso un día lo tenemos que explicar bien. Eso de te lo doy y te lo quito. Bueno, pero aquí se vende esa historia. Aquí la idea esa del otro día en mi canal de YouTube decía un señor, pues el presidente me ha subido la pensión. Digo, ¿el presidente a ti cómo? ¿Sabes? Porque que yo sepa te la pago yo y tú y todos los que estamos cotizando ahora, ¿no? Yo creo que... Y él también cuando paga el IRPF. Él también, además. Claro, que a lo mejor se lo ha olvidado. Claro, no, luego se quejan con razón de que la pensión que les queda en su cuenta es muy baja. Claro, claro. No, yo creo que aquí nos vamos a encontrar con el problema de la oportunidad perdida, pero no solamente con la oportunidad perdida. Parte de ese déficit oculto va a venir cuando todos esos ingresos que se han metido en algunas comunidades autónomas, en los presupuestos que vienen 100% de los Next Generation, esos entran un año, pero no el siguiente. Y el año siguiente esos ingresos no están, pero el gasto sí. Claro, y encima ese dinero, mientras que no se puede utilizar, está en el banco generando unos intereses que tú tienes que pagar. Es que está mal planificado, está mal diseñado. ¿Cómo ves tú el riesgo, estábamos hablando antes de la crisis bancaria, cómo puede afectar eso a la economía? Ojo, yo, experta en el mundo financiero de bancos, no tengo ni la menor idea. Solamente tengo la percepción de la persona que está en la calle. Yo veo al presidente Biden salir a dar una rueda de prensa y, oye, asustarme, me asusté. Y eso supongo que en el común de los mortales tiene sus consecuencias. Y la gente se asusta, saca el dinero, lo mueve, tal. Es que el primer día estábamos diciendo, cuando pasó lo de la banca estadounidense, que aquí en España no iba a tener ninguna repercusión. ¡Oh, ropa! Eso se dice siempre. Todo lo que ha pasado hasta ahora. Eso se dice siempre. Y los banquitos, ¿cómo van cayendo? Y claro, a mí, francamente, me da miedo. Prefiero que me lo expliques, casi que te voy a dar yo la entrevista. ¿Qué es lo que va a pasar y si el ahorrador puede estar tranquilo con su cuenta corriente o la tiene que poner debajo del colchón? Bueno, pues para los que nos estáis viendo, los depósitos no corren ningún peligro. Los depósitos de los ciudadanos no corren absolutamente ningún peligro en España. Y una de las cosas que yo sí he analizado es que el efecto dominó negativo que se ha generado en Credit Suisse y en Deutsche Bank de los bonos convertibles contingentes, que son estos instrumentos que son un instrumento que funciona muy bien, pero que puede generar mucha volatilidad. Los bancos españoles han emitido muchísimos menos de estos bonos. Sí, tienen menos riesgo. Y tienen mucho menos riesgo por ese efecto contagio de sus propios bonos, que es lo que le ha pasado a Credit Suisse y a Deutsche Bank, que tenían una enorme cantidad de estos bonos emitidos, que como se convierten luego en acciones, se llevaban por delante el precio de la acción. Bien, pues el riesgo para los depositantes en España ahora es bajísimo. Bueno, en esta crisis, y tú que me conoces desde hace tiempo sabes que yo no voy dando mensajes propagandísticos, en esta crisis sí se puede decir que la banca española está mejor preparada. Es más Champions League. Hombre, Champions League en la banca, es complicado serlo porque se llama sistema financiero. Se entiende la ironía. Se llama sistema financiero porque está completa y absolutamente interconectado. Por eso esa idea de que no puede haber efecto contagio es una tontería. Pero sí es verdad que los bancos españoles tienen mucho menos riesgo con esos bonos contingentes. ¿Y eso lo percibirá la bolsa en España? No, porque es que nos estamos equivocando, como suele pasar, al relacionar el valor bursátil con el balance. Lo están reflejando los bonos. Hay gente que ahorra invirtiendo en bolsa. Los bonos senior de los bancos españoles sí lo están reflejando. Se han movido muy, muy, muy poco. Los bonos senior, para los que nos están viendo, son esos bonos que tienen, digamos, en el orden de mérito, cuando hay una situación difícil, son los primeros en devolverle su dinero. Esos están comportándose muy bien, pero no se puede equiparar que el balance de los bancos esté relativamente mejor que el de los bancos italianos, el de los bancos franceses, con que las acciones vayan a subir. No, eso no. Eso es una cosa muy diferente. Pero desde el punto de vista del cliente bancario, yo creo que eso sí se puede decir categóricamente, que el riesgo es bajísimo para los depositantes. ¿Y tú sabías que el Banco Central Europeo ya tenía el temor de que esto podía ocurrir? Sí. ¿Y lo dejó reflejado en un informe? El Banco Central Europeo publicó un informe en el que decía que... ¿Unos días un poquito más tarde de cuando pasó lo que ocurrió en sí? No, pero no, no. Y bastante antes publicó un informe en el que hablaba de la necesidad de que la banca europea llevase a cabo alrededor de ciento y pico mil millones de provisiones. Que tenía que hacer muchas más provisiones. Eso lo hizo. Lo que pasa es que el Banco Central Europeo, igual que la Reserva Federal, dice una cosa y la contraria constantemente. Ya nos suena. Porque claro, esto ya nos suena a todos. O sea, dice, oye, no tomen ustedes mucho riesgo y a la vez te pone tipos negativos. Hombre, no. ¿Sabes? ¿Entiendes? No sea... Sabes, yo siempre equiparo la política monetaria a que entres un día en el gimnasio y te encuentres una mesa llena de pasteles con un cartelito así chiquitito que ponga coma con moderación. Claro, ¿cómo te pones? Hasta arriba. Claro. Si le hubiera puesto un brócoli, igual que sí que comía con moderación. Entonces, cuando... O sea, el Banco Central Europeo es verdad que dijo que la banca europea podría necesitar una enorme cantidad de provisiones, pero, ojo, el Banco Central Europeo es el mismo que te ha puesto tipos negativos, que es lo que ha hecho debilitar el balance de los bancos. El Banco Central Europeo es el mismo que te ha incentivado a tomar riesgo en deuda soberana a largo plazo. Porque claro, si el bono a 10 años de un país te da rentabilidad negativa, o sea, hasta hace nada el bono a 30 años de Alemania era el primero que daba rentabilidad positiva de todos. Entonces, luego te dicen, es que Silicon Valley Bank, lo mismo ha pasado en Estados Unidos, Silicon Valley Bank tenía demasiados bonos a largo plazo, pero ¿qué va a hacer? ¿Sabes? Que tenga el riesgo para apostar tanto. Claro, o sea, que es que muchas veces en todo eso, ojo con los supervisores, ¿no? Porque el supervisor que te dice, come mucho y no te preocupes sobre el peso, y luego te dice que es que tienes el colesterol alto, pues no, no, no. Y hablando de supervisores, ¿qué te parece el último informe del Banco de España? Porque sí que es verdad que eleva el crecimiento de España y tal, pero ahí encontrado en la letra pequeña se puede ver lo de la inflación subyacente y el peligro que esto entraña y lo elevadísima que está. Bueno, el informe del Banco de España es, como todos los informes del Banco de España, extremadamente diplomático, ¿verdad? Pero como tú bien dices, refleja cosas muy preocupantes. Primero, todo el crecimiento viene del efecto arrastre. Segundo, empeoramiento del consumo y de la inversión. Solamente el gasto público y menores importaciones es lo que mantiene más o menos el rebote. Es decir, la inflación mucho más elevada durante más tiempo con una inflación subyacente muy alta. Muy alta. Y el nivel de endeudamiento, que también lo explica. Por lo tanto... Y el crecimiento del 24 y del 25 menor que el que está... Y eso ya, claro, eso ya encima, pues... Y la cesta de la compra desmadrada. Y la cesta de la compra desmadrada. Claro. Carmen, oye, ¿cómo no no? Por eso tienes que comer los pasteles de... Vamos a tener que comer los inexistentes pasteles de la mesa. Carmen, muchísimas gracias por unirte al programa. Es un gusto, como siempre. Ya sabes que estás en tu casa. Y todos los que nos estáis viendo, no dejéis de leer sus artículos en The Objective, que son esenciales. Y nos vemos la semana que viene. Sigan defendiendo la libertad. Sigan defendiendo la libertad.